Estamos de regreso con más información, estimado televidente, lamentablemente hablamos de esta tragedia que sucede en el departamento de Jalapa cuando una camioneta volcó sobre la ruta que conduce hacia Monjas a Jalapa, según de manera preliminar, como ya le habíamos trasladado la información, pues se trata de dos vehículos involucrados, un bus y también otro vehículo que se dio a la fuga. Sin embargo, cabe resultar que son más de 14 personas lesionadas y también se menciona de que una persona perdió la vida producto de este accidente de tránsito. Vea cómo las personas se encuentran a la orilla de esta carretera y el bus completamente volcado en un extremo afuera de la cinta asfáltica. Esta es una emergencia que se encuentra en desarrollo y es por eso que de manera preliminar ya le detallábamos de 14 personas que resultaron heridas y también de una persona fallecida. Al lugar se encuentran varios elementos de los cuerpos de bomberos municipales departamentales quienes trasladan a los heridos hacia un centro asistencial. Hablábamos incluso los detalles que nos comparten porque varios de los heridos se tratan de menores de edad, de niños de cuatro años y también de 14 y 15 años. Es una familia completa que se trasladaba a bordo de esta unidad de un bus que vuelca en la ruta que conduce hacia Monjas en el departamento de Jalapa. Este hecho se registró específicamente en la ruta que conduce hacia la cabecera departamental de Jalapa. Según los testigos en el lugar indicaron que el chofer se dio a la fuga luego de lo sucedido. Así que ya nos contactamos con Alex Rodríguez, corresponsal de Jalapa, para brindarnos todos los detalles de esta emergencia en carretera. Así que adelante, Alex. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, compañeros. Importante información. Lamentable lo ocurrido en el departamento de Jalapa. En la ruta que conduce de Jalapa al municipio de Monjas se reporta un percance bastante fuerte. Y esto porque lamentablemente en el kilómetro 159 aproximadamente de la ruta que repetimos conduce de Jalapa al municipio de Monjas. Se reporta un accidente de tránsito cuando una camioneta de transporte extraurbano por causas que se desconocen por cómo los bomberos voluntarios trasladaron a 14 personas a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa, dentro de ellos menores de edad. Y también lamentablemente fallece una persona. Debemos mencionar que lamentablemente falleció una persona de sexo masculino, el que quedó muerto en el lugar. Asimismo, pues también los bomberos municipales departamentales de Monjas apoyaron para poder trasladar a las personas hacia un centro asistencial. Definitivamente es una situación bastante difícil la que se ha vivido cuando se reporta este accidente. Teníamos realmente muchos años en lo que es el departamento de Jalapa de no vivir una situación como esta. No se tiene una explicación clara de lo que ha ocurrido realmente relacionado a lo que propició este accidente. Sin embargo, pues también tenemos conocimiento de que quien conducía el vehículo se dio a la fuga. Al momento, los doctores del Hospital Nacional están dando la atención médica a quienes así lo requieren. Hay niños, personas mayores de edad, por supuesto, y pues es una situación bastante preocupante, lamentable en esta ruta. Hay algo que tenemos que dar a conocer y es que esta ruta se está convirtiendo bastante peligrosa por la falta de señalización. Bien, como lo podemos observar en las imágenes, Alex Rodríguez, muchísimas gracias a producción también que nos coloca de un extremo la situación donde podemos observar parte de la cinta asfáltica. Y algo que nos llama la atención es precisamente lo que has mencionado de la falta de señalización. Al parecer se está haciendo trabajo de recapeo en este lugar. Pues no sé si conoces esa ruta específicamente que se conduce hacia el departamento de Jalapa porque se puede observar dos panoramas. Uno donde se encuentra ya asfaltada una parte del carril y la otra que se encuentra en mal estado. Realmente la ruta al municipio de Monjas no se encuentra del todo reparado. Específicamente sí se reparó hace algunos meses, pero ya hay deterioro. Y sin embargo, dentro de las responsabilidades de Covial es también colocar la señalización necesaria en estas vueltas que son verdaderamente preocupantes. ¿Por qué? Peligrosas incluso, ¿no? Porque si podemos observar dentro de este, en este lapso, en este cercano, vemos que en esta vuelta no existe ni el peralte ni tampoco la señalización de la que hemos hablado. Y también se habla de que varias personas que resultaron heridas son menores de edad. ¿Hasta el momento qué información tienes a dónde fueron trasladadas estas personas, a qué centro asistencial para tener mayor información en referencia? Si los familiares recientemente se acaban de enterar de este percance vial para que puedan buscar esa información en los centros asistenciales. Déjame contarte que hay niños de un año de edad, de dos años de edad, de cinco años de edad. Todos fueron trasladados al Hospital Nacional los que podían ser atendidos acá. Algunos que lamentablemente se ven bastante graves, podríamos referir, que fueron trasladados hacia la ciudad capital. Muy bien, y también cabe resaltar las recomendaciones que dan las autoridades porque es lamentable de que se den estos hechos. Y también hablamos también de la irresponsabilidad del segundo conductor que se había involucrado en este percance vial, que según Curiosos, no sé si me puedes corroborar esta información, indicó que se dio a la fuga. Es decir, este vehículo no perdió completamente el control. Al parecer iba a chocar o iba a colisionar con otro conductor de vehículo y es por eso que cae a un lado de la cinta asfáltica. Este lado está hondonada, donde se puede observar en las imágenes que es un área boscosa. Y también cabe mencionar que el otro conductor se dio a la fuga, ¿es correcto? Es lo que se presume. Hasta el momento manejamos únicamente términos de presunción porque no tenemos situaciones concretas. Sin embargo, responsables como conductores, nadie está presente en el hecho. Ambas personas, pues al parecer, se dieron a la fuga. Y como repito, es una situación de presunción cuando hablamos de alguien que puede haber sido responsable. Indiscutiblemente, ¿quién conducía? El bus definitivamente tuvo que haberse quedado. Sin embargo, pues no se encontró en el lugar. Y también, pues parte de los datos que surgen es que esta familia se dedicaba específicamente a la agricultura. Se desconoce completamente. No sé si tienes datos acerca de que si estas personas estaban laborando al momento de que sucedió este percance y ya se dirigían hacia su domicilio. Cuando a lo que nos han dado a conocer, ellos regresaban de una jornada de trabajo. Es lo que nos han manifestado. Regresaban de una jornada de trabajo. Y pues lamentablemente es así como se reportó este accidente. Muchísimas gracias, Alex Rodríguez, por esos detalles de este percance vial. Más de 14 personas heridas y también se habla de una persona fallecida en este percance vial. Donde lo mencionaba un bus, pues volcó completamente con varios menores en su interior. Y cabe mencionar que este hecho ocurrió en la ruta de Monjas que conduce hacia la cabecera departamental de Jalapa. ¡Suscríbete al canal!